y a ver, grábala que la vamos a coger a ver, estaba aquí la mosca hostia, que hábil eres José dijo el amigo Torda que la cogía y la ha cogido y la ha cogido esto es saber, tener práctica y y ya con esto hemos hecho el cupo si señor pero tener habilidad ten cuidado que te la levanta pues nunca había visto yo a ver, que la llevamos para allá esto si se puede decir, está sucediendo, te lo estamos contando mi amigo Torda dijo, voy a pescar una y la pesco para todos nosotros hábil, eh